Muy buenas a todos chavales y bienvenidos al canal tele Mierda Queridos amigos, esto va a ser simple Esto no es una cosa que yo aquí me voy a enrollar un montón Ni nada, ni esto ni otro Que no es un 2-8, que no es un 2-8 Que tengo esta equipación porque no es un 2-8 Pero chavales, lo que ha pasado En el campo del Linares, el Linaresjo Esto es de traca De traca total y me da igual lo que digáis Tío, me da exactamente igual Que digáis, es que El Alcoyano, el Alcoyano, el... Ya veremos, ya veremos chavales Ay, que está llorando, que está llorando Chavales, tranquilos, yo os traigo las pruebas Yo no hago ninguna tontería Ni me ando por las ramas, ni esto ni lo otro Las pruebas, uno a uno En el marcador, uno a uno En el marcador del FC Barcelona Del Catarí contra el Gran Linares, hola ahí el Linares Chavales, tranquilos Habéis luchado, habéis hecho todo lo que habéis Podido contra el Barcelona y contra el árbitro Y contra la Real Federación Española de Fútbol Y contra los billetazos Que hay detrás de todo esto Pero lo habéis intentado Lo habéis intentado hasta el minuto 65 Ahí, una cantadita de vuestro portero Ahí como el que no quiere la cosa Pero después, ¿qué ha pasado? Lo que os voy a poner ahora a continuación Un gol del Linares Un 1-2, o sea, no Un 1-2 no, un 2-1 Un 2-1 Que lo ha anulado Que no sabemos todavía por qué El señor colegiado Señor colegiado, que le llamaron la atención Por el pinganillo En el descanso Diciendo, a ver Ya sabemos que todo, todo Totalmente todo En esta vida Es una mentira Nos manipulan Las vacunas El COVID Todo el tema este El tema de fútbol Ya es lo de menos Porque todo está comprado Todo está manipulado Todos ganan aquí los ricachones Ya sabemos todo lo que hay detrás de todo Eso ya, completamente en serio Sea Madrid, Barcelona El que sea Todo está comprado Pero aquí se ha visto Claramente Coño Este gol que vamos a ver ahora Que el colegiado Ha anulado Supuestamente Por fuera de juego De un tío Que ni toca el balón Un tío que ni toca el balón Que ni está En posición de fuera de juego Antes que empiece la jugada Nada Y lo vamos a ver ahora Nada Y el árbitro lo anula No sabemos por qué Si es que ha entorpecido al portero Cuando no estaba fuera de juego Si es que ha tocado el balón Cuando no ha tocado el balón Todas estas cosas Con el equipo pequeño Con el equipo grande No pasaría eso Pero como digo Reitero Y es lo que yo me quiero quedar ahora mismo Todo está comprado Todo es mentira Todo en esta vida Todo en esta sociedad Es totalmente mentira Aquí se tira para los grandes ¿Por qué? Porque Rubiales Como yo ya he dicho en un tuit Que muchos de vosotros Me había contestado Dándome la razón He dicho en un tuit Cuando iba 1-0 para el Linares He dicho Aquí le van a robar el partido ¿Por qué? Porque no vende Que el Barcelona Quede eliminado Contra un equipo Como el Linares No vende Para ganar los billetitos A la siguiente ronda Que no esté el Barcelona Pero que no esté el Barcelona O no esté el Madrid O no esté el Atlético de Madrid No vende Y entonces La copa Los derechos de televisión La audiencia Todo esto Se come en una caquita Bien podrida Pinchada en un palo De ahí del monte De una vaca ¿Qué pasa? Que tienen que ganar El Barcelona El Madrid El Atlético de Madrid El Athletic Club La Real Sociedad Porque sí No vende Chavales Y lo conocemos Toda la gente Que lo conocemos Bien Que conocemos Cómo va Todo el tema este Total Que como vais a ver ahora Y ya no me enrollo más Os pongo la imagen Con lo que nos vamos a quedar Todo el mundo De este partido Que yo no digo Con esto Que el Linares Hubiera ganado Yo no lo digo Que el Barcelona Lógicamente A lo mejor hubiera remontado Todo lo que queráis O hubiera ganado En los penaltis Pero que con un 1-1 Anulen un gol De esta manera Que se vea legua Que no sabemos Por qué Lo anulado No lo sabemos Y que lo anule Y que el Barcelona Pace de ronda Bueno Ya sabemos Todo Si es que no me A mí ya en esta vida Y ya podríamos hacer Un vídeo muy largo No me sorprende Absolutamente nada Que nos tenemos Que pone tercera Cuarta Quinta dosis Que sale 48 E-tipos De virus Diferentes Para que la farmacéutica Gane Para que Todo el mundo Los que tienen Y 10 ganen Perfecto Todo eso No nos lo creemos Pero aparte de eso En el fútbol Y en la vida diaria Pasa exactamente lo mismo Ganan los grandes Y se acabó Os pongo las imágenes Después ustedes comentáis Y ya me diréis Que tú lloras Que eres un llorón Que todo lo que quieras Perfecto Ole ahí Vuestra iniciativa Y vuestras cosas Espectaculares Que nadie se lo espera Un saludo a todos Os dejo con estas imágenes Que podrían haber decidido El partido Pero no lo han decidido Y que nos la vamos a comer Con patatas fritas Todos los que Vemos la realidad Como hay que verla Y en el siguiente vídeo Comenta ¡Suscríbete al canal!